Tenían reservada una suite de las más costosas, venían con maletas y artículos de bebé. ¡Sorpresa! Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en padres de un niño en total secreto. Estos dos queridos rostros de la televisión, Fernando Colunga, el galán de 57 años y la talentosa actriz Blanca Soto de 45 años, han mantenido un romance que ha resistido más de una década. Aunque se han mantenido herméticos sobre su vida privada, los rumores sobre la llegada de su primer hijo han estado circulando desde hace meses. El romance entre Colunga y Soto comenzó en 2002 en la telenovela Porque el amor manda. Desde entonces han compartido altibajos en su relación amorosa. En 2010, Colunga adquirió una mansión en Miami, la cual tardó más de un año en remodelar. La pareja decidió establecerse ahí para alejarse del escrutinio de los medios mexicanos. Recientemente, la pareja dio la bienvenida a su pequeño en un hospital de Miami, donde mantuvieron un perfil extremadamente bajo. Una fuente interna del hospital reveló detalles sobre la discreción con la que Colunga y Soto manejaron el nacimiento de su hijo. Llegaron al hospital el jueves 29 de febrero rodeados de su equipo de seguridad y accedieron a una suite privada. El parto se llevó a cabo mediante cesárea el viernes 1 de marzo y Colunga estuvo presente para cortar el cordón umbilical y capturar los preciosos momentos en fotografías. El bebé concebido de forma natural nació sano pesando 2.200 kilogramos y midiendo 43 centímetros. Después del nacimiento, la pareja se mantuvo muy unida con Colunga mostrando un amor y cuidado excepcionales hacia su nueva familia. El domingo 3 de marzo fueron dados de alta sin revelar detalles o fotos del recién nacido, manteniendo así su privacidad. La discreción con la que Fernando Colunga y Blanca Soto manejaron este momento tan especial refleja su deseo de proteger la intimidad de su familia mientras celebra la llegada de su hijo con amor y felicidad. En otros temas, Peso Pluma rompe el silencio sobre paso por centro de rehabilitación y asegura estar loco. ¿Quieres escuchar lo que dejo los detalles a continuación?